Hijo del enfermero, vendrá acompañado por Pablo Fuentes Reina, que será su auxiliar esta noche cuando está recibiendo el saludo de la fanatista. Este hombre, que quien iba a decir que hace un par de meses había sido desenmascarado en este mismo escenario, en la última lucha de la temporada, o antes de irnos al Coliseo Capitalino, y de ahí iba a surgir uno de los luchadores más importantes hasta llegar a retar al demonio azul, al geniecillo azul, como lo es el gran Lismar. Y su historia es muy similar, es muy paralela a lo que es la historia de Alejandro Cruz Black Shadow, mi querido Pedro, que después de perder la máscara llegó a ser un auténtico ídolo, este Black Shadow. Efectivamente, doctor Morales, muchos hombres cuando pierden la máscara, pierden parte de su fantasía, de su gran categoría. Hay excepciones. El enfermero es uno de ellos, un caso rarísimo. Se recordará, perdió la máscara. No estaba esa noche, programado por cierto. Había luchado en las preliminares, ahora viene en hombros. Una de las grandes maravillas de todos los tiempos, como dice el doctor Morales, el geniecillo azul. Aquí está Lismar. Volando elegantemente por arriba de la tercera cuerda. Principescamente vestido Lismar. Y ataviado por el cinturón mundial que pone en juego esta noche. Firmando autógrafos. Mire usted, las manos se tienden. Una bata elegantísima y su nombre. Letras de plata en su espalda. Auxiliado por talismán. Conocer la presentación ya de estos grandes gladiadores. Lucha de campeonato mundial. Escuchen. La gente está esperando la presentación, pero hay muchos autógrafos. Hay un compás de espera. La gente está bastante dividida esta noche porque el enfermero ha levantado un gran cartel. No hay comparación del cartel que tuvo cuando era enmascarado. Él no soñó, creo, luchar por un campeonato mundial frente a Lismar. Hay expectación. Ahora sí. Acá tendrá que subir el comisionado. Ahí está el comisionado en el rincón. Y observando las acciones en ringside. El cinturón ahí está. ¡El enfermero! ¡El enfermero! ¡El enfermero! Lo acompaña MS1. La ovación es ensordecedora para Lismar. Contra el hombre de la máscara como entró, como campeón del mundo. Ahí están posando para los fotógrafos y para ustedes, amigos, de Galavisión. Un acercamiento sobre este hermoso cinturón. ¡Qué trabajo cuesta llegar a él! Sin embargo, Lismar es de los luchadores que más pronto lo ha conquistado. ¿Cuántas generaciones de luchadores estrellas pasaron sin poder jamás ceñirse un cinturón como este? Ahí está el acercamiento de esta obra de arte que está en poder de Lismar. El geniecillo azul. Hay instrucciones allá en el rincón de MS1 al enfermero. Ahí está el cinturón. Ha pasado por la cintura de grandes figuras en la historia de la lucha libre hasta llegar a Lismar. La gente está en ascuas. Están esperando nerviosamente a que la lucha dé principio. Y aquí va a ser ahora las instrucciones. Revisan a Lismar. Caballero de la lucha. Caballero de la lucha libre. Caballero dentro y fuera del rinco. Su genio y habilidad están coronados por un señorío ejemplar. Está explicando que los vendajes son para apoyarse mejor en sus muñecas. Ahí están escuchando las instrucciones. El hombre de la máscara azul enfrentándose al hombre que tantos años luchó con la máscara blanca. El enfermero junior. Le dan la mano. Y no pierdan un segundo de esta lucha sensacional. Veremos en qué plan sale el enfermero. Las luces se apagan. Quedan solamente las ascuas. Iluminando esta grandiosa arena. Y cada visión lleva hasta ustedes la imagen. Y la voz. De esta arena. Vamos a ver si hay toma de referé. Es clásico un martillo o un candado después de la toma. Y un forcejeo solamente. Es un luchador muy fuerte el enfermero. La toma de referé. Veremos qué sale. Aprieten el candado. El enfermero. Contesta con el martillo. Lismarck. Aprieta fuertemente en el martillo. Y después una especie de media estaca. Hasta ahora todo muy limpio. Posición de luchadores de judo. Habrá de todo esta noche el martillo. La okané que llaman en Japón ha estallado. Van a tener que batallar. Que bajar con la condición física. Estrellan a Lismarck. La palanca al brazo. La yegua voladora de rodillas aplicada por el enfermero. Que está en plan limpio esta noche. Candado aplicado por Lismarck. El árbitro viendo que no haya estrangulación. Es un luchador muy limpio, Lismarck. Es incapaz de hacer esa llave. Pero el árbitro tiene que observar de cerca. Lo hace de fuerza. El enfermero rompe la llave. Y después una clásica ouchigara. Una especie de zancadilla del judo. Toque de espaldas. Uno. Dos. Dos segundos las espaldas del enfermero. Nada para nadie todavía. Se acasó la ventaja de Lismarck en el toque de dos segundos. Después teje así con sus piernas. El enfermero está llave. La tijera corta a la pierna. Brillando la lucha. Usted después. Esa cruceta. Fuerte aprieta. Cambia de posición. Después una tijera corta. Mete su pie izquierdo. Lismarck. Para presionar más. El enfermero es muy fuerte y se quitó la llave. Contesta con este martillo. Pero un martillo en que casi hace tocar la mano con su nuca. Puede zafar fácilmente una clavícula. Resiste la llave el enfermero. A base de fuerza. Candado volador invertido aplicado por Lismarck. Que empieza a dominar. ¿Ven ustedes las piernas del enfermero? Se puede apreciar que perdió fibra. Con la fuerte llave que le aplicó Lismarck. El contesta con el candado en la lona. Aprieta fuertemente la llave. El árbitro de cerca para ver si Lismarck se rinde. A la carga el enfermero. Y Lismarck le aplica la ukihuasa en el aire. Una centella. Maguijón. ¿Qué velocidad tiene Lismarck? Y le hace la quebradora. Pero lo está dejando que se reponga porque Lismarck es un caballero del ring. A otro luchador le habría aplicado fácilmente varias. Y hasta ahora le aplica otra vez. Y da tiempo para que piense bien si se rinde o no. Hay conteo porque hay cuerdas. Candado volador aplicado por Lismarck. Después un doble tirante. Prácticamente una especie de media tabla marina pero apoyado en la rodilla. No es la clásica pero la posición así es. Es durísima esa llave porque el castigo a las clavículas es despiadado. Si Lismarck desnivelara la llave le fracturaría una de las dos. Pero es un caballero del ring. Aplica acompasadamente la llave. Y después la gori especial. La quebradora en toco alto. El toque de espaldas. Y la descuartizador en otra posición. ¡Se rindió! ¡Se rindió el enfermero! Y la primera caída ya nos parecía que tomaba ventaja Lismarck a los tres minutos justamente de lucha. Empezó por castigar las piernas. Lismarck es un luchador experimentado cerebral a pesar de que realmente tiene poco tiempo en este mundo fantástico de la lucha libre. Empezó por debilitar las piernas del enfermero. Después vino la quebradora. Después vino la quebradora. Repeticiones aquí para ustedes. El candado volador. Ahí está la media tabla posición. Y acompasadamente aplicando la llave para no acabar, digamos, con la carrera del enfermero. Es un luchador limpio, clásico, técnico. Esta llave la resistió increíblemente. Pero aquí se minaron las energías del enfermero. Seguramente él debió haberse rendido desde aquí. Y para evitar después todo esto. La gloria especial. Después se lo cambió de posición y le puso las espaldas. Y después esto que fue respiadado. Y aquí sí, iba a rendirse el enfermero porque si no quemaba sus naves, él puede ganar todavía en las dos siguientes caídas. En cambio, si resistía la llave, heroicamente, estaba perdido. Porque se haría un guiñaco lo que saldría para la segunda caída. Ustedes escuchan la voz de esta arena gigantesca. La gente está cambiando impresiones. Unos están por Lismarck, otros por el enfermero. Esto será relatado a ustedes por el elegante hombre de la bata. Doctor Morales, adelante. Gracias, mi querido Marqués. Vamos a lo que será la segunda caída. La segunda caída en donde aparece el inmenso geniecillo azul. El de Acapulco, Guerrero, para derribar. El de Guadalajara, Jalisco. El Hijo del Enfermero, el Hijo del Enfermero, su padre, el gran Tony Navarro, fue su más grande maestro para este hombre de blanco. Pablo Conterrena, el auxiliar del Hijo del Enfermero, algo le está diciendo al hombre de blanco. El Hijo del Enfermero, fue derribado por un agorio especial después de un tratamiento traído desde la quebrada. Ahora vamos con doble tirante. Doble tirante del geniecillo azul sobre este hombre que perdiera la máscara. Ven una especie de a caballo invertida. Esta es una creación. Esta es una creación del gran Lismar, que le ha venido a dar una innovación a la rana, a la huracarrana, esa rana que camina. A esta agorio especial que le termina dando un tratamiento en una especie de a caballo. Aquí el Hijo del Enfermero, con un centón a la guayina, y va a preparar la de a caballo. La creación del enmascarado de plata del santo. En los últimos 50 años de la lucha libre, fue una de las llaves que más emocionó. Le dieron a las apariciones del encapuchado de plata, como hoy, no ha habido otro. El Hijo del Enfermero continúa castigando. De espaldas a la inserción. De la tercera una palanca a la pierna izquierda. Y se ve la diferencia de las llaves. La manufactura de las llaves, de este Hijo del Enfermero, sobre el genecillo azul. Las llaves del Lismar se ven más elaboradas, con mayor grado de dificultad. Y obviamente con un inmenso talento, que lo hace ser el campeón mundial que está haciendo su sexta defensa. La defensa número 5, frente a el Supremo Veneza. La defensa número 4, frente a la fiera Arturo Casco, la fiera. Cuando se enfrentaron allá en Puebla. Y otro hombre que aspiraba a su campeonato, el Hijo del Espectro. Insiste... ...en esto que es un castigo a los brazos. Aquí con el simple movimiento de la cabeza, está diciendo que no se rinde. Ahí castigo a los brazos, castigo a las piernas. Doble palanca a las piernas y se rindió. Y se rindió al gran Lismar en la segunda caída. Parece que no, parece que no surgiría esa llave definitiva en los momentos en que el discípulo de Tony Navarro, que por cierto, Tony Navarro es el maestro y es el instructor del Hijo del Santo. Hay que recordar que el Geniacillo Azul es uno de los luchadores que tienden a ser ídolo. La gente lo quiere como ustedes no se imaginan cuando vamos a la repetición. A la escena de más acciones. Aquí castigaba con una palanca a la pierna izquierda, el Hijo del Enfermero. Quizá esto sería el preámbulo de lo que sería que pueden ustedes apreciar la máscara en esa tela especial. Ese tiene que mojar para que se adhiera a la cara de este gran Lismar. Y va al tackle en cada una de las esquinas. Y va al derribe al pase. Cuando este Hijo del Enfermero, que perdiera la máscara antes Solar II, que hace aproximadamente un mes y medio, estuviera en lo que es el despegue a las alturas. Y desde hace 45 días, este hombre que practica la de a caballo, empezó a tener, ahí practicaba una de a caballo, estaba metiéndole una palanca con los pies a los brazos y con los brazos sujetando los pies a este Lismar. Y la gente gritaba, torero, 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 porque esto se ponía una caída para el gran Lismar. Sexta defensa, una caída para este incipiente retador, pero mi querido Marqués Pedro Armado se obtiene una diferencia notoria en cuanto a la ejecución de las llaves, mayor versatilidad, mayor grado de dificultad, mayor perfección en cada una de las llaves de Lismar. Así es, doctor Morales, frente a otro luchador, no se notaría tanto la diferencia de estilos, de técnicas, pero claro, Lismar, que es un luchador muy depurado. Aquí va a volar. Ahí vuela. La demostración no voló con el estilo y con la clase de un Lismar. Lo vio venir, le dio la vuelta, y a final de cuentas quedó más lastimado el enfermero. Quiso entrar al terreno, vamos a ver cuál regresa, el conteo continúa. Ahí va levantándose el enfermero. Se arrastra el enfermero. Pero también mire Lismar. Y cuando faltaban solamente dos segundos, a punto estuvo el enfermero de ser campeón del mundo. Uno, dos. Se lo quitó de encima Lismar. Tuvo que recurrir un poco a las rudezas también el enfermero. Trataba de aplicar aquí la de a caballo, por fin se acomoda y aplica la quebradora. No está en muy buena posición. Y Lismar se lo quitó de encima. Vemos a Lismar que está seriamente castigado. Está luchando. Voy a cámara lenta ahora. Él tira buzón. Lismar que está resistiendo la llave y se lo quitó. La gente está esperando la reacción de Lismar. Y se pegó. Se pegó terriblemente. Y así se vuela. El vuelo fabuloso de Lismar. Pero también quedó golpeado Lismar. Voló con mucha elegancia. Está regresando Lismar. El conteo continúa sobre el enfermero. Aquí está regresando el enfermero. Las patadas voladoras de Lismar lo pueden descalificar porque había cuerdas. Lismar va a volar. ¡Qué golpe tan tremendo! ¡Qué golpe tan tremendo se ha llevado Lismar! Ya se siente campeón del mundo el enfermero y así puede ser. La mano del refere se levanta. El conteo sigue implacable. Se arrastra Lismar. Está buscando subir. Si no sube rápidamente pierde el campeonato mundial. Y angustiosamente, angustiosamente cuando faltaba un segundo regreso. El toque de espaldas ahora se lo quitó de encima. Faltaba un segundo solamente para que el enfermero fuera campeón del mundo. Ahí está aplicando el cangrejo. El cangrejo aplicado por el enfermero. Vamos a ver si las piernas de Lismar responden para quitarse la llave. No le queda más salida que esa. Ahí está la contrallave. Se pegó en la boca en la primera cuerda del enfermero. Nadie ha estado más cerca que el de un campeonato mundial. Y va a aplicar el azotón. Y después... No es muy clásico esto, pero está buscando el toque de espaldas. Fracción de segundo para que fuera campeón del mundo del enfermero. Lismar está destrozado. Se azotó contra la tarima. Le aplican el tirabuzón. Está resistiendo la llave. Vamos a ver qué salida le queda a Lismar, esa. El enfermero... ...recibe la ojiguasa. Y después se la azotó. Bien aplicado el suple. El suple es una llave que muy pocos aplican. Y significa la frontera. Eso. Entre un gran campeón del mundo... ...y simplemente... ...mire usted qué puente tan extraordinario. El toque de espaldas. Dos. Nada. El toque de espaldas fue perfecto. Aplicado por Lismar. Vamos a ver qué repite aquí. La llave de los manubrios apretando fuerte. Apretando cada vez más. Y un supré de maravilla. Por técnica no queda. Uno. Dos. Tres. Y ruge la multitud. Se le escuchó rugir... ...a 20.000 espectadores. Lismar sigue siendo el campeón del mundo. La sexta defensa, doctor Morales. Claro que sí, mi querido Pedro. Las tres últimas. Las tres últimas. Aparece el genecillo azul derrotando en fila. A la fiera. Al supremo. Y a este... ...hijo. Hijo del enfermero, ¿cuándo le van a poner la faja en balemática de los 87 kilogramos? Es la categoría de peso medio. Que ha defendido con un inmenso honor. Con un gran talento. Pero el hijo del enfermero venía de ese despegue, de ese repunte. Éxitoso después de haber perdido la máscara frente a Solar Segundo. Y aquí fue donde llegaron las aspiraciones... ...de este hijo del enfermero de enfrentarse a un luchador con la prosapia... ...con el rango técnico y con la inmensa categoría... ...de este gran Lismar... ...que aquí está apreciando... ...lo que es el cinturón emblemático... ...porque parece que está en muy malas condiciones. ...que ya le están desabrochando, le están aflojando las agujetas... ...de las zapatillas parece que está conmocionado... ...parece que está conmocionado el oponente de esta noche... ...aquí lo pueden apreciar a la derecha... ...Roberto Arangel y Pablo Fuentes Reina... ...le están prodigando atenciones... ...a este hijo del enfermero... ...al hijo del enfermero que terminó... ...y aquí empiezan a gritarle que le quiten la máscara otra vez... ...y por ahí le dicen... ...bueno, si ya no la tiene... ...y hoy, perdón... ...pero el geniocillo azul hoy ha salido... ...de una botella... ...traída especialmente... ...desde Guadalajara a la tierra del... ...hijo... ...están llevando en camilla... ...a el hijo del enfermero que está en muy malas condiciones... ...aquí la fuerza de seguridad pública... ...del Distrito Federal... ...se están llevando ahí... ...al hijo del enfermero, Pablo Fuentes Reina... ...en pésimas condiciones ahí aparece... ...el doctor Gustavo Zabaleca... ...si va conmocionado... ...pues obviamente... ...obviamente en muy malas condiciones... ...están... ...el hijo del enfermero que siente... ...pues sí se ve...